Sentara. Mejoramos la salud todos los días. De manera más simple, más asequible y más personal. ¿Por qué? Es lo que hacemos. ¿Cómo? Con atención médica de alta calidad y planes de salud excepcionales. Todo para los pacientes, los miembros y las comunidades a las que brindamos servicios. Sentara. Mejoramos la salud todos los días. Gracias.